Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo a Busca al Valladolid. Bueno, en el vídeo de hoy quiero enseñaros unas cosillas de estas que ya sabéis que me gustan a mí, de cosas antiguas y tal, y esto es una factura que he encontrado de mi abuelo. Mi abuelo era panadero y encontramos la factura original de cuando hizo el horno de panadería. Es un horno pues el típico de ladrillo con sus puertas de acero fundido y demás. Pues pondré una foto no es el principio del vídeo o al final o en los dos momentos, ¿vale? El típico horno de panadero de leña de siempre, de toda la vida. Hacer pan, hornazos, lechazos, asar en general, pastas, galletas, por lo que era una panadería de las de entonces. Os voy a enseñar la factura. Como veis es una cuartilla. Está por lo de arriba que son los datos de mi abuelo. Mi abuelo se llama Balino. También viene dirección y demás que bueno, pues no interesa. Pero bueno, ahí veis que viene todo detallado. Tanto los metros de solera, todos los materiales que se han utilizado y demás. Entonces os voy a leer un poquito todo. Es de talleres, talleres Valar de Sabadell. A lo mejor, no sé si siguen funcionando o no, pero bueno, ahí está. En la primera parte te viene el encabezado, ¿no? De nombre de mi abuelo, localidad y tal, ¿vale? Horno construido por selleres. Imagino que sea el señor que vino a montarlo. Luego pone fecha. No sé si se ve, pero bueno, os lo voy leyendo, ¿vale? Fecha. Empezado el 27 de agosto y terminado el 3 de septiembre de 1959. Fijaros si no es viejo y lo bien considerado que está. Medidas. Una solera de 340 metros de largo por 320 metros de ancho. O sea, ya veis que es un horno bastante grande. Una bóveda de 0,70 metros de alto, porque el horno en sí no es muy... no tiene una altura muy grande. No es la altura justa para mover allí y que quede más encasulado el calor. Ya haré un vídeo un día voy allí a casa de mi abuelo, todavía la mantenemos, y hago un vídeo del horno abriéndoslo y tal. Está un poquito de capa caída, pero se puede ver muy bien. Luego la fachada. Son 4 metros de ancho. Por 270... vamos, 2,70 metros de alto. ¿Vale? Luego una chimenea. Pone aquí abajo de 3 metros y medio de alto. Y te pone comprobación de extracción de humos y tiraje. Sí, todo bien. Todo rellenado, ya veis lo de bolí, pues a mano. Materiales empleados, observaciones. Fachada. 800 ladrillos. Calidad... ¿Qué pone aquí? No sé qué es lo que pone ahí, pero calidad... Corrientes caravista, creo que pone. Fachada. 800 ladrillos. Calidad corriente caravista. Bóveda. Pared. 800 ladrillos. Calidad blotch o algo así. Bóveda. 2.000 ladrillos. Calidad a mano corriente o algo así. A mano corriente. Se entiende un poco más la letra. Cemento. 20 sacos de cemento. Yeso. 15 sacos. Piedra. 6 metros. Imagino que sean 6 metros cúbicos. Arena. 8 metros. Gravilla nada. Rasillas. 100 rasillas. Arcilla. 1 metro y medio. Imagino que sean cúbicos, ya os digo. La chimenea. 35 por 35. Cimientos. 0,50 creo que pone. Hornilla. Que no sé exactamente lo que es. 0,90... hormigonada refractaria o algo así pone. Ladrillos huecos. 700. Sencillos no pone nada. Dobles nada. Material aislante no pone nada. Cobrado por el constructor al cliente. 1.250 pesetas. 1.250 pesetas. Ya lo veis. Que al cambio son... Pues 7 euros y algo. No llega a 8. Ya veis. Pues 1.000 pesetas eran 6 euros. Pues eso. O 7 euros y medio. Salió del horno. En su día. 7 euros y medio. Madre mía. Y bueno, la firma del conductor. Pedro Fellerés. Mira. Pedro Fellerés. No sé, hombre. El constructor imagino que ya... Si no está... Muy mayor ya... Ya no estará vivo. Pero a lo mejor la empresa... Valar... Sabadell... Sigue funcionando. No lo sé. Si sabéis algo de esta empresa, por decirme lo que... A lo mejor si... No voy a mirar en internet porque no me preocupo de mirarlo. Pero bueno. Si la encuentro y sigue, les mandaré la factura. Una copia de la factura que seguro que les hace gracia. Así que nada. Espero que estas cosas os haya gustado. A mí me parece bastante curioso. Porque sobre todo viene muy detallado todo lo que se ha usado. Ladrillos, cemento, yeso... Todo lo que se ha usado viene detallado al milímetro. Incluso fecha de inicio y finalización de la construcción. Ya os enseñaré, ya os digo. Os voy a poner al principio o al final... La foto del... Os voy a poner la foto... Perdón, que es que me llamaba. Ni tenía que acordar. Os voy a poner la foto del horno. Y más adelante cuando vaya al pueblo haré un vídeo del horno. Y os enseñaré bien, sobre todo explicar el funcionamiento de esos hornos. Así que nada. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!